En una imagen La verdad es que estoy muy mal Lo que hizo tu papá No hay nada que justifique una infidelidad Si ya no quieres estar en una relación Lo mejor es terminarla antes de empezar otra Lo bueno es que la abogada de mi mamá Se puso muy abusada Y logró que mi papá nos diera una muy buena pensión Así mi mamá por lo menos No tiene que estar pensando en cómo conseguir dinero Y me parece perfecto Es lo menos que se merece para estar tranquila A ti lo que te toca es Darle mucho cariño Consentirla, animarla Vas a ver que su tristeza poco a poco se va a aliviar Te traje una flor para que No se te olvide que hay cosas muy bonitas Afuera de este cuarto Y hay que verlas todas Vamos a salir a ver todo ¿Sí? Gracias mi amor Yo no tengo ganas Ándale Vas a ver que en cuanto salgamos Te vas a sentir mejor mami Confía en mi Ándale mami Por mi Ahora entiendo por qué Julio se fue con otra mujer Ya no soy La joven de la que se enamoró No No todo está perdido A partir de hoy Voy a recuperar la juventud Que mi matrimonio con Julio me robó Te la habíamos pasado Oye pero Hola muchachos Hola 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 ¿Qué haces aquí ma? Ay mi amor es que estaba aburrida en la casa pero decidí pasar por ti Y estaba pensando que todos ustedes trabajan muy duro en el entrenamiento así es que merecen un premio Los quiero invitar a todos a comer pizza en la casa Ay que rico Oye Noé Noé te incluyo a ti A todo el equipo Muchas gracias señor Yo creo que sí vamos Nosotros no vamos a poder Disculpenos Muchas gracias Con permiso Hasta luego No me saludes a tus papás por favor No se diga más Ustedes son bienvenidos a la casa Así es que si no saben llegar Miguel les va a dar la ubicación Para que ninguno se pierda Y van a ver que se la van a pasar muy bien Ay si ¿Verdad que si Miguel? Sí ma Buena A ver A ver con permiso Ey ey Samuel con permiso Con permiso Con permiso De verdad que me sorprendió muchísimo el cambio de mi mamá Ya sé No me lo esperaba Mira Pero bueno No creo que esté así Que esté encerrada en su casa No creo No Sí pero Pues pensé que iba a ser La misma de antes Es que eres muy simpático Samuel La verdad es que me gusta mucho platicar contigo A mí también me gusta mucho platicar con usted De hecho Le estaba diciendo a Miguel Siempre que Usted es la mejor mamá en el mundo Gracias Muchas gracias Uy no 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 A ver espérame Espérame Espero que Voy a quitarse esta mancha Yo también lo espero Listo Aprovecho Yo захig archivo Uy 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 Economic Uy 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 No, 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 no. ¿Qué me está pasando? Pues, Isamuelina es muy joven. Un joven muy apuesto. Tan joven como la mujer con la que se fue Julio. Igual de joven. No, 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 no. Ay, pero ¿por qué no viene con nosotros? No, 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 mi amor. Yo no quiero echarles a perder sus planes. Dicen que tres son multitud. No, no se preocupe. Esamu va a venir con nosotros también. No, siempre no voy a ir. Mira, tu mamá tiene razón. Pero... Hago un mal tercio y, pues, mejor vayan a ustedes. Pero sabes que no hay bronca, hermano. Vamos. Pero prefiero no ir. No se preocupen, miren, no se preocupen. Yo llevo a Isamuel a su casa. Ustedes váyanse tranquilos. ¿Vamos? Buen. Muchas gracias. Síguete. Cuídense. Nos vemos. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Oye, ¿qué te parece si antes vamos a mi casa y te preparo unas botanas? Sí. Ajá. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Nos vemos. Vamos. ¿Estás bien? No, es que... hay algo raro aquí.